La cultura y el festejo se unen con los eventos artísticos de los Juegos Florales Nacionales Ciudad del Carmen 2008. Este 10 de julio, Dania Libertad, en el Teatro de la Ciudad. 15 de julio, Pablo Milares, en el marco de la coronación de la Reina de los Juegos Florales Nacionales. 15 de julio, Angélica María, Casino del Mar. 20 de julio, RBD, en el estacionamiento de Andomo del Mar. 26 de julio, Tui, estacionamiento de Andomo del Mar. 27 de julio, Paquita la del Barrio, estacionamiento de Andomo del Mar. Y el 31 de julio, Vicente Fernández, en el estacionamiento de Andomo del Mar. Ven y vive la tradición. Juegos Florales Nacionales Ciudad del Carmen 2008. 50 aniversario.